No me explico, yo no me explico, yo soy consciente, pero los preservativos eran buenos, o estaban pasados de días, o estaban... No, yo estoy casi roto. Esa es la parte de la que yo te estaba acuerdo, doctora, usted sabe que porque también el preservativo no sería usted, porque usted tiene una mínima aplicación, pero que yo 100% es improvisado, doctora, yo no me explico cómo, bueno, y si el preservativo digamos que tuvo razón y el dispositivo, doctora, o sea, no pienso puede tener tan mala suerte yo. Ok, entonces, no te ves por tu vida porque dicen que ella está siendo amenazante con ti. ¿Tiene alguna evidencia de la amenaza de ella, aparte de tu testigo allá, en alguna evidencia? No, no estamos por acá. Yo tengo que decir. Ok, bien, adentro. ¿Alguna imagen en el medio de la vacuna? Tengo miedo también, señora. ¿Se ver que se aproxima? Sí, señora. Vamos a ver si tienes lo que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se los come, nomás le da por mascarlo y sacarlo. Para estas fiestas, solo con Sprint, llévate en lisa el potente iPhone 11 con Camarotro Bike por 15 dólares al mes.